Una vez más, soy persona de responsabilidad. Entonces, toda persona que Dios marca con un llamado, ha asumido responsabilidad. Amén. De una u otra manera, usted es un hombre de responsabilidad cuando decidió casarse, ¿cierto? Usted asumió la responsabilidad de tener una familia. Y esas responsabilidades, usted tiene que, tiene que cumplirlas. Ser proveedor para la familia, ser protector para la familia, ser el sacerdote de la familia, esa es su responsabilidad. Usted quiso asumir la responsabilidad de ser, ¿qué? Un padre de familia. Y así, de muchas otras cosas, Dios nos ha llamado para tener responsabilidades. Responsabilidades como hijos, responsabilidades como ministros, como pastores, asumimos responsabilidades. De tal manera que hoy, el libro de Primera de Reyes, vemos ahí algo muy, pero muy importante, acerca de cómo Dios se glorificó. Y quiero leer, vamos a leer, vamos a leer un poquitico allí, en Primera de Reyes, capítulo 19, y versículo 1 y adelante. En los anteriores, en el versículo 18, la predicación de las damigas del pasado, era de cómo Elías cobra por la lluvia, cómo Elías profetizó y declaró la palabra, cómo la palabra hizo, se hizo poder en la vida de estos, de estos, del propio Elías, cómo se manifestó Dios allí. Y entramos en el capítulo 19, acerca de un cambio tan tremendo en la vida de Elías. Dice acá, dice acá, dice la palabra de Dios, acá, dio a Jezabel la norma de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Buda, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levanta, te come. Entonces, miró, y aquí a su cabecera la torre cocida, sobre las ascuas de una vasija de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió, caminó, perdón, cuarenta días, y cuarenta noches, hasta oré el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y traje el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y traje el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y traje el fuego un silbo, apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él con amor, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y unirás a Asael por rey de Siria, a Jehová, hijo de mi inseguridad, por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Zafán, de Abel, Meoalá, unquirás para que seas profeta en tu lugar. Dice la Biblia, que el que escapara de la espada de Asael, Jehová lo matará, y el que escapara de la espada de Jehová, Eliseo lo matará, y yo haré que quede en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Val y cuyas bocas no lo besan. Dígan conmigo, hoy Dios nos va a bendecir con esta palabra, pero también te va a edificar. Dígan conmigo, te va a edificar. Una vez más, hoy te va a edificar esta palabra. ¿Cuánto lo creen? Ok, amados, quiero hablarles hoy de un tema que nos va a bendecir a todos. Yo creo que la palabra por acá y suelta a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y he metido en mi corazón esta palabra acerca de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Creo y estoy convencido que Dios, hay cosas maravillosas, y yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de su palabra, hoy el Señor nos va a bendecir grandemente. Amén. Las cosas Dios las va a ir acomodando y Dios se va a ir glorificando de una manera especial. Y hoy con la ayuda del Espíritu Santo quiero hablarle acerca de un tema y diga conmigo esta palabra. No huyas, diga conmigo, no huyas de tu responsabilidad profética. Dígaselo nuevamente a una persona. No huyas de tu responsabilidad profética. Quiero hablarle de esto, quiero compartir esta palabra porque a mí me bendicó y a mí me edificó. Y como tal, pues, quiero compartirla para que todos tengamos esta gran bendición. Yo creo que uno de los grandes hombres en la Biblia es Estelías. Un hombre en el cual Dios le dio el privilegio que está narrado en la Escritura. Uno de los grandes hombres de Dios en el pueblo de Israel, nacido y formado y señalado por Dios para ser profeta. Que de tanto se habla el Espíritu del profeta Elías. De tal manera que vemos un hombre como Dios le dio el triunfo poderoso ante Baal. Le dio un triunfo gigantesco ante la vida de todas las cosas que vimos. De cómo en el Libro de Reyes vemos cómo está resumido en cierto modo todas las cosas que hizo el profeta Elías. Su triunfo, todas estas cosas maravillosas. Le tocó al ministerio un tiempo de servicio en una época complicada. Le tocó un tiempo de ministerio cuando el pueblo de Israel estaba pasando una de sus peores crisis espirituales. Se había mezclado la idolatría, se había mezclado el concepto religioso pagano. Había entrado a todas las esferas de Israel. Habían convertido el templo de Dios, lo habían convertido en una casa de los Baales. Y adoraba a Tabaal. Y dice la Biblia que el peor rey que tuvo Israel fue el rey acá. De tal manera que allí estaba este profeta Elías...